Eso no está bien, busco una beca, mucho casi que manda, poco indio trabajar Me fui a laborar, a la fábrica, como obrero a trabajar Al mes me querían votar, si quieres estudiar, debes de pagar Los estudios de la universidad Estúpido, 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 tú eres un estúpido Estúpido, 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 tú eres un estúpido Y tu estúpido, no tiene cura Y tu estúpido, no tiene cura Mediodía trabajar, mediodía estudiar, en la uni todo mal, pura pose, puro real Eso no está bien, si quiero encontrar una chica que me entiende y que me quiera amar Pero ando a pie, duermo en autobús, llego tarde a casa porque no soy como tú Ya duerme pa' qué, si esto es un burdel, esto no fue lo que yo pensé Estúpido, 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 tú eres un estúpido Estúpido, 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 tú eres un estúpido Y tu estupidez, no tiene cura Estúpido, 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 estúpido Estúpido, 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 estúpido ¡Gracias! 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 Buenas noches, mi nombre es Enrique Pérez Ginn y soy el director de Puro Mula. Hoy, 25 de febrero, se cumplen 10 años desde que entrenamos la película en los cines y desde entonces, quienes estuvimos involucrados en la producción, hemos podido ver alegremente como ella ha seguido un camino propio, cada vez llegando a más personas. Para nosotros hoy es un motivo de celebración, pues sinceramente nunca imaginamos que, 10 años después nuestra película aún contaría con el seguimiento de un público fiel a la misma. Para conmemorar esta fecha, nuestra casa productora Best Picture System ha decidido invitar a una persona muy especial sin la cual esta película no hubiera sido posible. Esta es una persona con una visión muy particular del mundo que a lo largo de estos 10 años ha inspirado y motivado a toda una generación. Estamos hablando por supuesto de Joel Fonseca. Debo confesar que luego de la producción de Puro Mula me fui a trabajar en otros proyectos y perdí un poco el contacto con Joel, sin embargo he podido ver desde lejos la popularidad que ha ganado a través de las redes sociales y luego de su colaboración de esta película. Es por eso que me entusiasmé mucho cuando mis colegas me propusieron la idea de hacer un live, ya que aparte de uno que otro chat por ahí, hoy sería la primera vez que vuelvo a conversar con él en 10 años. Al igual que muchos los que están aquí conectados, la fama y el reconocimiento ha podido ayudarle a avanzar en este camino que te llamamos. Joel, ¿estás ahí? ¿Aló? 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 ¿Me escuchas? ¿Qué putas? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás, Joel? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Aquí estoy. Tranquilón, Simón. ¿Qué putas? Y puedes asignar tu cámara, por favor. ¿Cuál cámara vos? La cámara, la cámara para que te veamos, te veamos, para que veamos su cara, ¿no? Pero ese es el propósito de todo este evento de la noche de hoy. ¿Será vos? Yo digo que así está bien, hombre, es que no me mañé, hombre. Pero es que vos no me dijiste que era con cámara o será que con cámara. Aparte, fíjate que este programa es medio chafa o será que trae cámaras también. Estamos usando el mismo programa que yo, ¿no? Estamos usando el mismo programa. Abajo, en la parte inferior del programa, tiene que haber un botón para activar la cámara. Ah, ya vi. Espérate, arriba. Sí, un botoncito ahí. Debe salir como un icono de una cámara. Eso. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué putas? ¿Cómo estás, hermano? Teníamos tiempo sin vernos, hermano. ¿Qué bueno verte? Hace rato nos tocamos base. ¿Cómo te va? ¿Qué bueno verte? Simón, vamos, pero vos... ¿Vos quién puta sos vos? Eh... ¿No te acuerdas de mí? Ese aquí, hermano. Yo trabajé en la película. En la... ¿Pero vos? ¿Qué hacías vos en la película, pues? Yo soy el director de la película. Ah, la puta, pero sí estás hecho mierda, vos. Puta, como que mirate, crecieron las ojeras, cérdate. Puta, y estás verde vos, así como que puta, ¿qué te pasó, Cerote? Yo te dije que el barro es malo, Cerote, y andar fumando mucha mierda también, hombre. Bueno, 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 estamos aquí con Joel Fonseca, live. Mucha gente nos está viendo, Joel. La gente, al público, les recuerdo que, pues, más adelante, Joel va a estar contestando preguntas del público. Así que pueden ir dejando sus preguntas para que las vayamos ahí acumulando. Y, bueno, Joel, qué bueno verte, hermano. Qué bueno verte. A pesar de que no te acuerdas de mí, pues, yo sí estoy muy contento de verte. Y la verdad, pues, el propósito de este live es saber un poco qué ha sido de ti en los últimos 10 años. Así que yo creo que lo que tú me estás preguntando es, ¿en qué andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué estoy haciendo de qué o qué putas qué? ¿Qué o qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué, uno? ¿A qué te dedicas? O sea, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué, ahora en 2021? ¿Qué está haciendo Joel Fonseca? Algo como... Lo mismo que todo el mundo. Lo mismo que todo el mundo. Pelándome la verga con mi casa. Así está todo el mundo ahorita. Y todos están en la misma mierda. Fíjate cómo puede que iba a ser un especial. Ya, ya, ya. Todavía, no sé, todavía no estás trabajando. Todavía no estás nada como para ganarte la vida y eso. Ah, no, puta, yo sí. O sea, mira, yo sí hago mis tíos babos, por ejemplo. Yo siempre me dedico a la página web. Es uno de mis trabajos que siempre tengo. Hago mis chantes. Tengo como mi negocio ahí. Y también un cacho de internet. Y también un cacho de eso me dedico. Y no sé, voy al parque. Y no, digamos, lo mismo que hacía antes, babos. Pero ahora, así lo hago como un cachito más tranquilo. Sigue haciendo la página web, entonces. ¿Estás haciendo página web? Sí, sí. Sí, porque mira, la mana necesita su internet. A vos, ahorita, por ejemplo, con todo el rollo, pues la mana necesita tu internet. Y para estudiar, para, es que, trabajar, la mana se la pasa en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram, en cualquier mierda. Y se la pasan pelando la delga todo el día. Si la mana ni en un lado, la mana no. Fíjate que la mana no usa el cerebro como la deberían usar. Dos, por cierto, usan. Igual el internet. La mana no sabe usar el internet. Entonces, ahorita, como más que todo, la mana necesita su internet. ¿Y cómo chingan vos? A toda hora, ¿quién es que puta? Que si en Netflix me llaman a mí. Que si no tienen una cuenta, que me llaman a mí. Que si cualquier mierda me están llamando, vos. Entonces, fíjate que sí me he dedicado un cacho a eso. Pero, más que todo, como que mejor prefiero yo conseguir el internet a la mana, babos. Eso es como que más o menos en lo que yo me he dedicado a hacer, digamos, va, últimamente. Ah, entonces, ya, además de hacer páginas web, estás como distribuyendo internet. O sea, eres como un proveedor. ¿Tienes una empresa, babos? Sí. Digamos que empresa, así como quien dice proveedor, no sé, babos, ni tan empresa. Sino que lo que pasa es que yo tengo a mi vecino, babos, que tiene su internet. Y entonces, el piso dejó la clave, babos. Y entonces, puta, yo se la caché y empecé a usar su clave. Pero el celote se dio cuenta, babos. Entonces, puta, me cambió la clave. Pero fíjate que me subí al techo y me di cuenta que lo que tenía el piso es una cajita. Que ahí es donde se conecta el internet, babos. Entonces, ahí le puedes sacar una señal y con eso me saqué señal para mí. Y de repente empezó la Mara a decirme, voy a jugar que una señal. Va, puta, ahora le puse 100 pesos, babos. Entonces, empecé a sacar señal para la Mara, babos. La cosa es de que, mira, el único problema con ese chance es de que si no lo puedes hacer chupando, babos. O sea, verga, no puedes hacer ese chance porque, puta, si son unos grandes vergazos que uno se paga si se cabe uno del techo, babos. Entonces, ese es por el momento el único clavo que tengo con ese trabajo. Pero de ahí, lo que hago es sacar internet y así con eso hago. Fíjate vos, en eso damos. Ya, entonces, tus vecinos están usando el internet de tu vecino. O sea, tú lo que me estás diciendo es que estás... ¿Cómo es eso? Explícame. Tú estás usando el internet de tu vecino. O sea, que... Sí, yo lo que hago es de que, mira, pues, el internet tiene una cajita. Y esa mierda, si vos le conectas esa cajita a otro cable, lo sacas para otra casa, babos. Entonces, como el pisado me cambió las señales, entonces yo empecé a sacar con esas cajitas. Entonces, no solo con mi vecino. Puta, vos cerote, peor si mi vecino está viendo esta mierda. Ojalá no se dé cuenta, babos. Pero bueno, la mierda de que yo con ese cerote lo que empecé a sacar es otras cajitas para sacar internet. Y empecé como a darles otras casas y a subirme a otras casas. Y salieron, miren, las techos de las casas, babos. Y entonces, fíjate que la Mara me empezó a pedir internet, pues, porque ahora la Mara necesita internet. Para cualquier lugar, necesito. Todo el día quieren estar zampados en el internet. La Mara, vos, la Mara es bien burla, te digo. Entonces, por eso, más que todo, la Mara me ha pedido a Pite que tener internet y que bajen su internet. Entonces, a eso me estoy dedicando como a pasarle el internet a la Mara, fíjate. Bueno, estamos teniendo un par de problemas aquí con el live. En el internet, ¿no será que tu vecino está escuchando y no está ahí como interrumpiendo el internet? Tu internet. Fíjate que sí me ha pasado, vos, por eso yo no me gusta más así de entrevistas y todo. No entrevistas, pues, pero como dicen vos, nos escuchamos ahí por internet. No lo hago vos, porque mucho chingas el internet. Y lo peor es que conmigo reparto vos. Después a mí me llaman y me dicen vos, el arte que el internet no sirve. Puta, en el caso que yo soy el internet, yo no soy el que hizo la empresa de internet. Para vos, yo, un favor, te estoy haciendo bajarte el internet. Pero entonces sí, a veces se chinga. Fíjate que se está chingando ahorita, tal vez. Por eso es, pero... Pero tu vecino sabe que tú le robas internet. Pues yo me imagino que ahorita sí ya se enteró. Pero el cerro te parece pisar todos modos, por todas las leigas, por todas las leigas, pisar. Entonces, bueno, lo piquemos mejor. Bueno, bueno, espero que no se ponga bravo y nos empieces a chingar ahora durante este live. Porque le estás pirateando internet. Igual, no te juzgo, mano, en verdad. Yo sé que vivimos en América Latina. Y mucho del emprendimiento que se hace en nuestra región es así como de tipo ilegítimo, de mercado negro. Y eso, entonces, la verdad, te felicito por este emprendimiento, hermano. A pesar de que le estés robando internet a tu vecino, igual me parece como un paso más adelante a cuando te dejé hace 10 años que en verdad no querías hacer ni mierda. Ahora, por lo menos, estás haciendo este emprendimiento de proveerle internet a tus vecinos, aunque se lo estés robando a otros. Pero felicidad, hermano. En verdad, me gusta que tengas ese tipo de iniciativa con el trabajo, finalmente. Es que, mira, vos, yo, honestamente, para mí el trabajo es una mierda, vos. Trabajar es una mierda. Y la gente cree que no, pero sí, vos. Es que, mira, para mí, honestamente, trabajar es como decir esclavitud. Porque, puta, un pisado te dice a qué horas tenés que entrar, a qué horas vas a comer, a qué horas vas a mear, a qué horas vas a salir, cuánto te va a pagar, si te va a pagar o no te va a pagar, y cuándo te va a pagar, y cuánto te va a pagar, y, puta, todo ese trabajo parece seroteo. Y la mara dice, puta, es que no, aquel es bien responsable. Y aquel, puta, ¿cómo te desesperaste dando el culo? Es nada. Si el trabajo es pura esclavitud, pues, y la mara, mira, vos, la mara no descansa. Para mí debería haber una oficina de un lugar donde vos llegues a descansar, va, vos, y no te chingue nadie, y nadie te va a llamar, y te bloquea el teléfono, y que nadie te chingue vos. Entonces, me entendés, el trabajo es una mierda. Yo no sé por qué la mara insiste en que, ah, no, que queda huevo, que trabajo. Lo que pasa es que sabes cuál es el problema, vos, que la mara no puede estar en su casa quietos. Pues, no aguantan a su mujer, no aguantan a sus hijos, no aguantan a su mamá, no aguantan a sus hermanos. Entonces, quieren estar en otro lado, vamos, que al pobre Chucho soban. Y entonces, puta, quieren estar zampados a puro huevo en un lugar, disque, trabajando para, disque, tener dinero. Pero es que, puta, no es por el dinero, vos, y a mí el dinero no me hace falta. Si para eso tengo papá, vamos, ya con él me invitan las chelas. Y nos llevamos bien, pues, entonces, pero la mara no, la mara no puede estar en tu casa, vamos. Ese es el problema, más que tú, le veo al trabajo, vamos. Ya, 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 pero tú trabajas de casa. Lo que me estás diciendo es que tú sí estás trabajando ahora. Estás con este emprendimiento de distribución de internet pirata, que está bien. Pero sí estás trabajando y parece que te está yendo bien. ¿Desde hace cuánto tiempo estás haciendo este negocio de compartir internet? Mira, eso de, no sé cómo, puta, dijiste eso, me suena como empollar huevos, babos, y yo no hago eso. Mira, básicamente te voy a contar lo que pasó fue que, puta, cuando empezó todo esto la pandemia, babos, que empezó, que encontraron a todo el mundo, ahí fue quien empezó el negocio, babos, porque la mara necesita su internet, te digo, el internet se está volviendo vaso, babos. Y como la mara lo dice, pucha, tú tienes que quedar en su casa, quédense quietos. Ah, no, la mara ese día quiere salir a correr, babos, la mara ese día quiere salir a chingar. No pueden quedar aquí con los pisados, no saben cómo quedarse en su casa. Y aparte no saben cómo mantener distanciamiento. Entonces, les dije, pucha, pónganse mascarilla, vos andan con la mascarilla aquí en la barbida, babos, como que si uno se pusiera un condongo solo en los huevos, babos, esa puta no sirve de mi mierda, babos, es muy mula. Y por eso mismo que toda la mara empezó como que, puta, ya que no se pueden quedar en tu casa. Entonces, yo sí estoy acostumbrado, soy profesional para estar en mi casa, babos. Y aparte con mi papá ni los pedos no podemos, sobre todo por la mascarilla, babos. Entonces, más que todo, cuando empezó todo esto de la pandemia, yo dije, puta, pensé, babos, yo dije, puta, ¿qué puedo hacer con la pandemia? Y dije, puta, voy a hacer un negocio pandémico. Dije yo, babos, y entonces ahí fue que ocurrió lo de... Y más que todo porque el cerote de mi vecino le cambió clave al internet, babos, eso fue lo que me puso en problemas. Pero te digo, el internet ahorita es una necesidad. Y por ejemplo, los niños, babos, que no pueden ir ahorita a la escuela, puta, tienen que estar... Entonces, los niños, si no tienen internet, no van a la escuela. Si no van a la escuela, se quedan brutos. Y los que sí tienen internet, van a las clases así de virtual y se quedan dormidos. Entonces, también se quedan brutos los piseos. Son los subconscientes, se les quedan las mierdas, pero es como que si te están enseñando en los sueños. Preguntarle las tablas a esos cerotes, a ver, no se saben ni la tabla del dos, dos. Entonces, yo pienso que el internet está haciendo más mula la mara. Eso es lo que yo honestamente pienso. Porque no es de que la mara sea, puta, yo qué cabroña tengo el internet. No, vos. Porque aparte no saben ni mierda el internet. Está haciendo más mula la mara. Y todos, que su like, que si no su like, que si ya me dijo que me dejó en visto. Entonces, más que todo, por una necesidad de la estupidez humana. Fue que yo empecé a hacer este trabajo. Qué bonito, en verdad, que estés haciendo este trabajo por la gente en este momento tan difícil. Pero bueno, básicamente, lo que me estás diciendo para recontrar mi pregunta, tú estás haciendo este negocio desde que empezó la pandemia, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. Sí, lo que te digo a mi negocio pandémico, le digo yo, porque como la mara tenía necesidad de internet, vamos, y como no saben quedarse en su casa, y como si se quedan en su casa no se aguantan ellos mismos, y como no agarran pero ni un libro, ni un periódico, ni ni mierda para entretenerse, quieren estar acá y darme vueltas a la gente, hasta que les salgan a reír a los delante, ¿no? Pues por eso. Ya, ya, entonces, bueno, pero la pandemia, digamos, que empezó hace más o menos un año, ¿no? Y tenemos, hoy estamos aquí porque tenemos 10 años, no sé si me gustaría saber entonces, ¿en qué has estado haciendo los otros 9 años que no te hemos visto? ¿A qué te has dedicado antes de esto que estás haciendo? Pues fíjate vos, de que sí, siempre seguí con mi negocio, vamos, de las páginas web, y ahí tenía como mi cuate, vamos, el Bonham, que con aquel estamos trabajando, pero ¿qué te has dedicado? Lo que pasa es que ese cerote como se harta, vamos, y hay un lugar ahí de chucos que conocemos un pizado chino que hace unos chucos, así son los grandes chucos, miramos, y si uno se termina esa mierda, no se la cobran, entonces ese cerote del Bonham así vive casi que, vamos, ese pizado por estar saltando sus chucos y no se los cobran, entonces de eso comen, el cerote no se aburre, pero entonces con ese pizado hemos estado trabajando y también siempre seguí así como, ¿quién dice? ¿cómo se llama? Simón, digamos que también siempre hago otras cosas, vamos, porque uno no se puede enfocar solamente en una cosa, tu cabeza se muere, vamos, es como que uno es una planta llena de ideas y de cosas y siento yo que si solo haces una mierda y ya no haces nada, y entonces fíjate que sí he estado así, bastante ocupado y me lo revien, la verdad, vamos, con todo lo que he hecho. Ya, 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 en verdad, la verdad es que, sin ofender, pero la verdad es que suena como que te has estado pelando la verga durante 10 años. Pues fíjate que digamos que si vos lo querés poner así, vamos, yo pienso que ya bastante es estar vivo en este país, así que digamos que estoy vivo, vamos, eso es lo más importante. Ya, 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 entiendo. Bueno, me alegra, me alegra que estés vivo, pues les recordamos aquí a las personas que están viendo el live ahora mismo que, bueno, estamos en vivo con el Joel Fonseca, o el original, Joel va a estar respondiendo preguntas del público más adelante, así que si quieren pueden ir dejando sus preguntas ahí en el chat y luego vamos a estarle pasándole las preguntas a Joel. Bueno, 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 ahí vamos a ver luego. Joel, bueno, ya sé que no has estado haciendo nada en el ámbito laboral en los últimos 10 años, así que no voy a volver a tocar ese tema, pero sí queremos saber, bueno, qué ha sido tu vida desde que hicimos la película y en qué has estado haciendo y todas esas cosas, y pues a mí me interesa mucho saber, luego de la película, cómo el éxito de la película, que la película tuvo ahí en Guatemala, cómo eso influyó en tu vida, o sea, si eso de alguna manera te abrió otras puertas o te hizo pensar en otras cosas que hacer, ¿de alguna manera crees que hubo antes y después de que hicimos la película Puro Mula? Mira, o sea, yo con la película, honestamente, a mí sí no me llegó vos, a mí sí no me llegó esa película porque, puta, ahora salgo vos a la calle y todo el mundo, ¿qué onda vos a ser Puro Mula? Puro Mula, Puro Mula, me dicen vos, y puta, es cierto que uno tal vez sí es un cacho Mula, pero la mara aquí en Guatemala es mucho más Mula, puta, las pasarelas las usan los chuchos, las vacas, y mira por quiénes votan los pisados y dicen que uno es el Puro Mula, mira quiénes son sus presidentes y uno es el Mula. Ah, puta, qué ahueco, si aquí todos son más mulas, ¿por qué Joel va a ser el Puro Mula? ¿Por qué ese pisado? ¿Por qué? ¿Por qué Joel? ¿Por qué Joel? ¿Por qué Joel? Puta, no estoy de acuerdo vos. Entonces, mira, en ese sentido vos, yo sí no estoy de acuerdo que yo así, que Joel sea el Puro Mula porque te digo aquí la mara, y aparte, puta, me llaman a mí, vos Joel, sacame la madre, vos, sacame la madre, va a tu madre, va a puta, vos Joel, ¿por qué me sacas la madre? Puta, no me estás diciendo que te saques la madre, voy Joel, mandame un mensajito ahí, voy Joel, mandame un mensajito, decime vos, madre, fíjate vos, hombre, vos Joel, decime ahí, vos, Marita, qué putas, Marita, qué putas, no, hombre, pero como la película, va, Marita, qué putas, no, hombre, puta, ahí está la película, muchachos, y hasta yo mismo subí esa mierda en YouTube, yo la chafié para que la vean y me dejen de chingar, pónganle replay a esa mierda todas las veces que quieran, porque putas me están para decir a mí que si vos, Marita, qué putas, ya, hombre, ahí está la película, puta, como que si, imagínate que a DiCaprio, a vos le dijeran vos, DiCaprio, ponete a llorar así como en el Titanic, nunca he visto eso vos, jamás he visto yo eso, entonces, mira, yo lo que no estoy de acuerdo con la película vos es de que la mara no entiende que eso fue un documental, vos, una actuación, una cosa, no es la realidad, creen que uno es bolo, creen que uno es mula, creen que uno pierde a su sobrino, y mira, yo tal vez sí, vos, he sido bolo, y he perdido a mi sobrino, y puta, sí, soy medio mula, pero más mula los otros cerotes, aquí, pues, este mara está, ¿por qué yo voy a ser puro mula, vos? Entonces, no te digo, vos, la mara es muy engasada, entonces, para mí que aquí está lleno de mula, aquí está lleno de mula, todos los cerotes, aquí, ahorita mismo, ahorita mismo, han de haber miles de mulas, viéndonos tal vez, pero uno es el puro mula, entonces, eso es lo que yo sentí que no me llegó, no, 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 mostró la realidad, siento yo vos. ¿Tú sientes que la película te retrata más mula de lo que en verdad eres? Yo siento que, darte vos, que sí, lo que pasa es que agarraron los pedacitos, que cuando el cerote es mula, pero yo tampoco soy tan mula, y aparte, la película, mira, vos, no es por nada, ahí sí que te digo con respeto, pero es que esa película también, un poco aburrida, vos, puta, cuando empieza esa mierda, no pasa nada, y el pisado y echado, y que se toma su cerveza, y que la, ¿dónde está la acción? ¿dónde están las bombas? ¿dónde están las vacas voladoras, papá? Si uno necesita estar viendo mierdas que te entretengan, vamos, en cambio, siento yo que no, que no, que no, que fíjate que no es realista, es lo que yo digo, que no es realista, ponele, la escena que sale aquel chavo que se come un puro, vamos, y que llega el otro chiquitín, el niño, y que lo encuentra fumándose, y puta, y en esa escena después el pisado sale en el parque, pero si vos te fumas, te comes un puro, no puedes ni caminar, papá, entonces ahí siento yo que es una realista, vos eso no, así no es la realidad, vos, es lo que siento, es lo que es curioso que me mencione esa escena, porque esa escena no queda en la película, esa fue una escena que quitamos, ¿de cuál? ¿la del puro ese? A mí personalmente también me parecía poco realista, también, entonces la decidimos quitar en la edición, y al final no queda en la película, pero si lo vi con los dos grabaste, sí, pero no todas las escenas que se graban, quedan en la película, entonces algunas se quitan, y esa fue una de las que se quitó, entonces a lo mejor viste una versión de la película, que aún no estaba terminada, esa escena la quitamos precisamente, porque no era muy realista, es que es lo que te digo vos, mucho se tarda esa película cerota, hombre, mucho al principio, puta, siempre me quedo dormido vos, si uno está de goma, vos tenés que considerar que la gente que está viendo esas películas son bolos vos, no es cualquier persona, entonces, ahí es lo que yo siento que puta, muy cansada vos, más que todo por eso. Ya, entonces, tú nunca has terminado de ver la película, eso es lo que me estás diciendo, tú nunca has visto la película completa, digamos que así como quien dice el mismo día, vamos como quien dice me senté y empezó y se terminó la película, ah, eh, sí, así como uno ve normalmente una película, fíjate que, mira, para hacerte honesto, así entera entera, como quien dice, puta, ese señor te hace memorizar la película, no lo he visto, pero porque te digo, es que es demasiado larga vos, es que las películas son muy largas vos, puta, si no tengo ni idea, yo quiero hacer, ni idea, tengo derecho a hacer mi vida vos, ¿por qué putas voy a estar viendo ahí una hora y media de un cerote que le pasa algo? Entonces, muy larga, lo mismo pasa con el fútbol vos, a mí eso no me gusta, porque a la gran puta, que si la pelota, que si no la pelota, que si saque, que si tiro esquina, que si saque y batera, no vos, ¿dónde están los goles? ¿dónde está el momento? o sea, es lo que te digo, entonces, mira, para hacerte honesto, pues sí, no la he visto a vos entera entera, no la he visto, pero yo creo que ya la vi, digo yo, ¿de rebote o no? Amigo, en verdad, me ofende un poco que no hayas visto la película completa, la verdad, en verdad, hubiera pensado que 10 años después, te hubiera tomado el tiempo de ver la película que hicimos sobre tu vida, completa, pero bueno, entiendo, entiendo un poco lo que dices sobre la reacción negativa que ha tenido la película en tu vida, la gente ahora te dice, pues es puro mula por todos lados, en verdad, no me esperaba que eso fuera lo que fuera a causar la película en tu vida, la verdad es que yo pensaría que con la popularidad que has tenido luego de la película, pues pudiste haberle sacado mejor provecho, ¿no crees que nunca has pensado como en usar tu popularidad para algo positivo en tu vida? Lo que pasa que qué positivo tiene el puro mula vos, eso es lo que yo digo, como que qué putas le voy a sacar yo a eso, si es puro mula, puro mula, entonces, no, fíjate que la verdad que yo no, no, me imagino que tal vez ustedes sí se hicieron ficha o algo así, pero, pero no, fíjate vos, no he visto yo, o tal vez los piratos, porque ellos sí que eran muñeco de películas que vendían, o cerotes, ya hermano, bueno, no sé, y qué me dices de, qué me dices de todos estos memes que hacen de ti en la, qué hacen de ti en, por ahí en las redes sociales y eso, como qué me dices de toda esa popularidad de redes sociales que has tenido, mira, ahí, hay, 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 mejor come mierda, igual laran, puta, es que miraba, no te digo, vas, solo agarra mi cara así, como la cara más fea que tengo, ese meme, y carajo, o sea, hacerme el puto favor, yo no me veo así todo el tiempo, y entonces, ¿por qué me están poniendo a mí? Entonces, ese meme, para el que lo hizo, yo le diría a esa persona que lo hizo, vos mejor come mierda, con laran puta, por eso, más que todo, vamos, entonces, no siento yo que los memes hacen mucha, ese está mejor, mira vos, tu madre, cérdate, sí, mira vos, puta, pero mucha, aprendan a sacar la madre, mucha, esa mierda no es juguete, no es, puta, uno pidiéndole vida, un pisado ahí en la calle, y le saca la madre, no señor, eso sirve para los presidentes, para mierdas que valgan la pena, y ese muñequito, mira vos, ese sí está bonito, vos me lo hubieras regalado, solo esta camisa pincha, me dejaron, mira vos, pero ese muñequito, sí me lo hubieras regalado, vos, ¿quién lo tendrá? Ah, ese sí está bonito, vos, pero no me le hace justicia, y ahí, que dice, oye, es cierto, que en Guatemala, son groseros, quien putas te dijo, es que aquí, mira vos, aquí la mara, si eso, le salen sapos de la boca, y sabes que la gente conmigo, se ofende vos, es lo que te digo, en la película, a mí no me hace justicia, a mí me alejan, a los que ustedes tienen más creados, pero si aquí todos, hasta los niños, hablan peor que uno, y ese, mira vos, así fue cuando yo nací, mira vos, me dijo el doctor, dale una nalgada, a vos tu madre, y ahí fue que ya no me quedó, la puta, porque si más vivo, uno, porque ya estaba vivo, ya tenía cero añitos, y ahí dice, en la escala, de coer, como te sientes, ah, pues yo me siento, como el número tres, ese es el que mejor, me hace sentir, fíjate, honestamente, ese es el que mejor, me hace sentir, está bueno tranquilo, no estás chingando a nadie, más que todo, y ahí, puta, me pusieron con un viejito, que tiene como que, unos sonríos en las manos, o yo no sé, que le pasó, un pañate en la cara, que le habrá pasado, a ese viejito, pobrecito, por ahí todo lo que te digo, ¿por qué me ponen a mí dormido, vos? Ustedes sin la mano, aquí dormía, y aquí dice, que si fuera presidente, les prometo, que va a dar cerveza, igual a todos, eso sí, miren, cerotes, por fin un buen presidente, yo voy a votar por ese cerote, por fin un presidente, que está dándole al pueblo, lo que necesita, alegría y paz, vos, porque los otros cerotes, son los webeos, son, para qué pundas, y ese, mira, pues, no te digo, mano, puta, ponme, ponen ahí, mira, yo no tengo el pelo así, si mi pelo es negro, sabache, papá, qué te pasa, y esa camisita, que le pusieron, nada que ver, y las zapatitos, esos, como que si fuera tap, dando tap, la pisa, no, muy fea, y ahí, que dice, puta, los espermatoes, es que solo es bueno, para los memes, no, hombre, es lo que te digo, vos, con qué beneficio, yo le voy a sacar, si de los memes, ni ficha pagan, vos, entonces, para qué puta, me están poniendo a mí, mi cara ahí, todas las regalías, de la piratería, diría, es que podrías hacer tus propios memes, te podrías inventar tus propios memes, y tener tu página de memes, mira este, como un memógrafo, ese que dice, ah, cuando, ojalá mi, Manuel no sea tan mula, y puse este pisa, llegando a la casa, el lancé, pero guapo es, vieron, por lo menos salió guapo, el pisao, porque ni modo que un todo feo, no, 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 un galán para andar con su hija, tiene que ser hermoso, bello, le ve, ¿qué me dice de este? Ah, eso sí, mira, eso sí es más mula que el pisao, eso es lo que yo digo, ahí sí hay un poquito de justicia, porque puta, ¿por qué le están poniendo solo a uno, o a uno? Ya, tienes razón, lo que te digo, lo que te digo, entonces, mira ahí, ese cerote del Domingo Lemus, miramos, eso te iba a preguntar, ¿qué opinas de Domingo Lemus, Mano, en verdad, me hemos hablado de Domingo, eh, mira, yo, no sé, a mí la verdad me pela la verga el pisao, un poco, porque ese cerote, primero que no me hizo bien, vamos, puta, vos para hacer un pisao, así como, como Joel, vamos, tenés que ser un cerote con el sexapil, pues, no con ese cerote ahí todo disacado, pero entonces, yo siento que el problema ese cerote, es que es muy sentimental, fíjate vos, yo lo veo como un poco sentimental, y que el cerote como que lo quiso hacer bien, pero, por tanto, quererlo hacer bien, no le salió bien, y miramos, a veces yo, sí, reconozco muchas veces, y algunas otras veces no, pero muchas veces sí reconozco, que yo sí hablo rápido, pero es porque yo pienso muy rápido, hago así, mis ideas fluyen, y tengo que decir las mierdas en ese momento, en cambio ese cerote, como se ponía a hablar rápido, parecía puro cantín, para salir de la gran puta, entonces, no, no, no señor, para ser Joel, tienes que ser un tipo, sé que me tengo el sex appeal, creo que es para mí lo importante, otra cosa, cuando al cerote le pusieron a tocar guitarra, no tocan ni mierda, ni siquiera podía afinar esa mierda bien, por eso me hubieran puesto a mí, me hubieran pagado a mí lo que le pagaron a ese cerote, en cambio ese cerote no, entonces mira, yo no tengo nada en contra de ese pisado, pero lo que sí pienso es que a mí me hubieran dado por esa ficha, fíjate vos, porque, no sé, pienso que yo también la necesito, más que todo para comprarme una michela. Bueno, y tú crees que, tú crees que, que la interpretación de Domingo, en la película, tuvo que ver con que la película no fuera lo suficientemente realista, tú crees que Domingo, es el causante de que te hayan pintado más mula, de lo que tú de verdad eres, yo creo que sí, yo creo que mita a mita, fíjate vos, yo creo que mita a mita, mita a mita, porque el pisado por llevarse la gran puta, y vos por mula, porque, porque no, dentro de todas las estupideces que se decían, alguna buena mierda hubieran dicho, al final vos, cambios ese cerote no, no es ni mierda, pero mi puta, no estás solo, no estás solo, fíjate, porque mucha gente, yo sí he visto, que les gustó esa mierda, vamos, y que creen que esa mierda es la mera, a ver, puta, muchas de ustedes sí, a la gran puta, por eso estamos como estamos, lo digo, pero, entonces, está bien, vamos, ya se dice. Bueno, pero es que tú aquí has estado diciendo, que no hay nada positivo de puro mula, la película termina, con un joel, que cambia, que reflexiona, sobre todo, a su mulada, y que no debe seguir siendo más mula, pero, como tú no viste el final de la película, entiendo, porque tienes esa percepción de puro mula, en verdad, puro mula tiene un mensaje muy positivo, es que la gente no cambia a vos, quien te dijo solo en las películas, dicen esas mierdas, pero puta, ¿cuándo has visto vos? Puta, si aquí estoy yo en el mismo sillón, todavía, mirá, siempre listo, papá, entonces no pienso, lo que se puede ser más realista, vos, entonces el programa es más realista. Tienes toda la razón, pues sí, pues en verdad, pues nada, estamos aquí con Joel Fonseca, el original, puro mula, ya saben, aquí pueden hacerle sus preguntas, y decirle, preguntarle que, cómo ha estado, en los últimos 10 años, aparentemente no ha hecho más nada, de lo que ya lo vimos haciendo en la película, pero, pero bueno, ahí está ahora en vivo, para que puedan hablar con él, Joel, antes de que pasemos a hablar con la gente del público, yo quisiera como, no sé, tal vez recomendarte algo, porque yo veo que tú, tal vez tienes como una visión negativa de la vida, en el sentido de que, yo creo que le podrías estar sacando más provecho, a toda la popularidad que la película ha generado sobre tu persona, sobre Joel, yo creo que mucha gente está pendiente de las cosas que tú haces, y yo creo que tú podrías estar como aprovechando, un poco mejor esa situación, no viste todos los memes que acabamos de pasar, yo creo que, esos fueron unos cuantos, ahí, en las redes, tú puedes contar cientos de memes con tu cara, con diferentes temas, con diferentes mensajes, pues, yo no sé, creo que podrías estar de alguna manera aprovechando mejor esa situación, ¿no crees? ¿Pero eso sería como trabajar, va vos? Pues sí, pero sería igual, podrías trabajar de casa, bueno, sé que, mejor Nel vos, mejor Nel, y aquí estoy viendo, bueno, entonces que tenemos algunas preguntas aquí, de la gente que está conectada, a ver, Ronaldo Flores, va a ver Puro Mula 2, va a ver Puro Mula 2, yo, esa pregunta es para mí, ¿verdad? Yo, no sé, ¿tú crees que si hiciéramos una película ahora, sobre tu vida, sería muy diferente a la que hicimos hace 10 años? Yo digo que sí, yo creo que sería diferente, porque, saber, va, ya pasó el tiempo, vos, y, pues a ver, las cosas cambian, y, y pues todo cambia, vos, y hay gente aquí en la colonia que vos conociste, que ya no están, va, vos, aquí como el grande, va, que saluditos al grande al cielo, pero, entonces tal vez sería diferente, va, vos, pero, pero quién sabe cómo sería, va, vos, lo que pasa es que la mano a la misma Mula, ¿quieren ver? ¿Para mí qué? Solo le pongamos ahí por un Mula 2, y sea la misma película, ni cuenta se van a dar a Cerote 2. Tenemos otra pregunta aquí, es Henry, un 123, ¿puedo sacar el carro que hundiste? Sí, puta Cerote, eso valdría oro para mi papá, vos, ese carro fue la primera vez, donde dice que él me concibió, dice que fue ahí, si me haces ese gran favorcito, mira vos, te lo juro que, te paso el teléfono en la marita, el día que me digas, bueno, bueno, otra pregunta, la canción del comienzo de la película, ¿cuál es? ¿te acuerdas? Ni siquiera la viste, no le pregunten más de la película, no sabe, pero, ¿cómo no sabes cómo es? la sanción del comienzo de la película, la sanción del comienzo es dueño de nada, del dúo Dinamita, que hizo todo el soundtrack de la película, ay, eso sí me llegaba un poco, aquí era su canción que tenía, es la Dinamita, es la Dinamita, eso se lo te suena a huevo, había un venezolano ahí, que era de a huevo de pisado, algo mula y loco también, bueno, aquí me están preguntando por Sandra vos, ¿qué pasó con Sandra? La bolita a ver, fíjate, ya se casó, no hombre, si fue, aquella sí, aquella yo creo que ya se casó, ¿cómo que? así se la lleva de topada, la vez pasada sí me escribió, me dijo, ¿qué onda juega? a ver si nos vemos, pero es que puta no tenía ficha vos, y vos sabes de qué salir con chavas, es gastar ficha, vamos, entonces mejor hay que ahorrar en cerveza, porque hay necesidades más grandes, vamos, entonces no la vi, pero por allá de andar va, muchas si la ven, díganle ahí que siempre, pilas, aguas, buena onda la Sandra. Bueno, viste que la gente quiere hablar contigo, ¿por qué no haces esto más a menudo? ¿por qué no te pones ahí como a tocar base con la gente que anda por ahí preguntándose en qué anda juega el 10 años después? Es que no puedo vos, yo no tengo tiempo para estar ahí atendiendo a la gente, si yo no estudié psicología, ni estudié conversatorio, ni nada de eso vos, yo tengo mi vida, tengo mis cosas que hacer vos, entonces a mí me quita el tiempo, esto, fíjate, porque yo honestamente ahorita podría estar haciendo otras cosas, podría estar durmiendo, vamos, ya a mi edad, puta, esas cosas son muy valiosas, vamos, entonces, fíjate que más que todo, porque no, no, no me pongas a trabajar vos. Ya, 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 todo bien, otra, bueno, la gente a lo mejor, pareciera que la gente igual quiere que te pongas a trabajar, la siguiente pregunta yo creo que involucra mucho trabajo, ¿cómo arreglarías el país si pudieras? Ah, puta, mira, esos son unos planes, mira, mis ideas son muy radicales vos, y normalmente la gente no me lleva la del hilo con eso, pero yo primero te diría, le cambiaría el nombre a esta mierda, va vos, pa que mala, puta, esa mierda ya suena mala, segundo lugar, puta, cambiaría todos los políticos actuales que están ahorita a todos a la mierda, todos ni a la banca ni siquiera, todos a la mierda, haría un estanque de mierda y ahí los tiraría todos, vamos, tercer lugar, también dejaría que haya más árboles, puta, muchas calles, mucha, mucho humo, las camionetas, mucho ensucian, camínen, cerotes, que la gente use bicicleta, esas son algunas de las ideas, pero vos se lo decís a la gente y la gente, puta, rapidito, se enoja, puta, ese joel que ya está de comunista, comas mierda, me centero, espérame la verga, los odios, entonces mejor no, me alejo de ese, de los infiltrados, me alejo de ellos. Ya, 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 pero entonces, sería presidente, eso es algo que sí, es un trabajo que sí te daría. Mira, así como que él dice, pero yo, mira, yo sí entiendo la presidencia, vamos, porque ese es un puesto que no cualquier cerote, puta, pero esos cerotes no saben ni mierda, o sea, esos cerotes que han sido presidente, puta, yo sé más que esos cerotes, pregúntale a esos cerotes si pueden conectar a internet, no pueden, no pueden, no saben hacer ni mierda, cambio yo, puta, tengo mis facultades, aparte también tengo los huevos para subirme al techo, entonces, esos cerotes no saben ni mierda, para eso mejor pónganme a mí, va a vos, entonces la mano no entiende, en qué consiste el puesto, va a vos, que vos tienes que tener una amalgama de ideas, y de, y de energía, y de calidad, humana, humana, pero los cerotes no la tienen vos, entonces, fíjate que yo nombraría otra manera, yo no sería un presidente, yo sería mejor como decir un rey, vamos, algo así, me sonaría más acorde a lo que yo propondría, va, o un dictador también, porque, escucha, haganme caso, volarán puta, hombre, eso sí les diría, y que no estén alegando, tal vez se pueden manifestar, porque eso sí es alegre, o tienen una manifestación, echarse los barras, madre, volarán puta, eso sí, pero, puta, si le vamos a cambiar el nombre de país, cambiémoselo, no me estoy con mierda, entonces, no es que todo por eso, fíjate. Bueno, aquí hay otra pregunta, dice, ¿qué pasó con Miguelito? Cuéntame, ¿qué pasó con, con, con ese personaje tan gracioso, con el que parqueabas? Ese cerote ahorita, ya está chupando, hasta ahora ya está chupando ese cerote, por allá andar bien a verga, pero, sí lo he visto más que todo, pero fíjate que mucha gente se fue de la colonia, vos, eso sí te digo, porque te digo, la gente no aguanta nada, vos, puta, creen que la, que la vida es estarse mudando y mudando, no, cerote, quédate quieto, a ver si aguantas, a ver si te aguantas vos mismo, quédate en tu casa, sin encender la tele, sin poner el radio, sin, sin mi mierda, a ver si te aguantas, y a ver, no se aguanta. a ver, Miguelito te llegó a perdonar, algún día, todo lo que, causaste, todo lo que le causaste ese día, si el que me, el que lo tiene que perdonar soy yo, no el a mi puta, yo le tengo, si el que me metió, me metió en ese enredo fue de Miguelito, si el que rompió ese duende fue el Miguelito, o también me echaron el muerto, después fue Joel, fue Joel, fue Joel, fue Joel, yo le decía, y entonces, eso no es justo, por eso te digo que, que no es justo la película, vos, Joel no es justo, no es justo, no es justo, no es justo como él, bueno, ni siquiera, la terminaste de ver, no sé si quieres, primero termina la de ver, y después me puedes decir, ese tipo de cosas, pero si no sabes cómo termina, no puedes decir, la película no es justa, ni que no es positiva, es más, ya me cabrías, te vamos con otra pregunta, ¿cuál fue la inspiración de Puro Mula? El matemalteco, ese cerro te fue el mismo, pero eso tal vez vos, porque vos fuiste el que, el que hiciste esa mierda, o bueno, yo creo que la inspiración, nos inspiramos en ti, o sea, en Joel Fonseca, que vimos, o sea, como tú mismo lo has dicho, con un documental, vimos a una persona, que representaba muchas cosas, era gracioso, y ahí fuimos a grabar a Joel Fonseca, de una, bueno, ¿te parece? ahora si te parece realista, pues fíjate que miramos, primer lugar, si me hubieran puesto a Joel Fonseca, puta, hubieras puesto pisado así, tipo Brad Pitt, un cerote que se parezca más a mí, pues va, no hace cerote, Domingo Lemus, segundo lugar, puta, no sé vos, o sea, estuvo bien, estuvo bien, fíjate, ahí la vamos a dejar mejor, porque si no, yo sé que después la Mara se ofende, y la rematan con uno, y lo venga uno en la calle, el año en feo a uno, pero, no se paran, una pregunta, tenemos una pregunta de Rock Rivera, ¿en qué anda tu sobrino? ¿cómo está el niño? ¡ay, niño, niño, fíjate que con aquel si casi no lo he visto, vamos, hace poco sí me mandó una foto, yo creo que aquí la guardera del pisado, fíjate vos, déjame ver si la tengo, porque no me recuerdo, pero aquí le tengo la foto, mira aquí me mandó una foto, el señor este video, ese es Joel, ese es su sobrino, ese es el niño, ahí está, mira, ah, o el niño, o, o, ah, si puede ser el niño, no hombre, ese chupando, también ha crecido, ese, ese también chupando a estar, fíjate vos, porque, mira la Mara, se desbola vos, la Mara le encanta a Guaro, ese es el problema, y él también es la ventaja, el beneficio, porque por lo menos, puta, algo hacen con su vida, vamos, contentos, pero bueno, me imagino que chupando a estar pisado, pasa que ya no muy me ama, porque si, fíjate que, si lo miro, va vos, pero, pero ya no tanto, fíjate la verdad, ya no tanto, porque aquel también, como está en la U, y la gran puta, entonces, y no, fíjate que, no le, a veces me invito a chupar, pero no, dice que yo mucho chupo vos, puta, porque si yo fuera el único, que chupara, botellas vacías, dicen que es uno, puta, todos tomaron, muchas paguen, y invíteme, puta, si el grande aquí soy, yo les digo, y ahí, 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 y, cuando sales a chupar, y eso, sales con, con gente de tu edad, o, ya, ya, ya empezaste como a, a estar con, a parquear con un machavito, como, como es tu vida social, con gente, me da casi novos, porque es que la mara, está hecha mierda, puta, la mara, ya, nuestra edad, puta, ya, tienen gota en la pata, tienen otros, están malos los riñones, el otro celote, no se levanta, hace no sé cuántos días, como se pasan hartando guaros, y se pasan hartando, mezclándolo con, con cola, y cualquier mierda, se mira, te destruyen los, los riñones, los hígados, el páncreas, yo por eso les digo, mucha, escocan una sola mierda, con eso se casan, no con una mujer, con el guaro, pero con la chela, o con el guaro, o con cualuna de las dos, pero no mezclan, pero no entienden, pues entonces, casi me junto con mara más joven, porque, la mara más vieja, está hecha mierda, vamos, ya, 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 el trabajo, el trabajo, los tiene hecho mierda, y si vos te vas a ir a accidentar, es culpa del trabajo, y si vos estás malo, de los estrés, es el trabajo, por eso no trabajen mucha, es lo que yo les digo, si yo fuera presidente, yo pondría que nadie trabaje, a ver qué putas hacen, eso sí es vivir, mira, esto es una nueva manera, vamos, ya, ya, interesante, me gusta, me gusta tu estilo, y bueno, yo igualmente, si quisiera como retomar un poco, la sugerencia que te di hace un rato, yo sé que no estás como, dispuesto a trabajar, y eso, pero yo te recomiendo eso, porque yo sigo pensando, que te podrías estar sacando, mejor provecho, a la popularidad, que tiene Joel Fonseca, en las redes sociales, mano, y yo veo que esa gente, que son influencers, y eso no es que trabajan mucho, se sientan ahí, frente a una cámara, a hablar mierda, y así hacen ficha, mano, no te interesaría hacer algo así, nomás sentarte ahí, a hablar mierda, frente a la cámara, y que te paguen por eso, espérame la verga, vos me, no vos, no, no van a pagar por esta mierda, no, no me van a pagar, ¿para qué putas, querés que esté ahí, entreteniendo a la gente? Pero bueno, ¿sabes qué? Está bueno, está bueno que me lo digas, lo voy a pensar, después voy a ver ahí, si alguno de los que comentó, dijo, vos, mira vos, aquí, aquí te tengo, diez mil quetzales, en la bolsa las tengo, ah, bueno, pues, platiquemos, vamos, pero si no, estoy muy ocupado, bueno, 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 aquí estamos con Joel Fonseca, aquí, bueno, ponernos un poco al día, como podemos ver, las cosas, no han cambiado mucho, en diez años, todo bien, todo bien, Joel, no te buscamos por eso, la verdad, todos quisiéramos tener los privilegios, con los que cuentas, en momentos tan difíciles, como los que estamos viviendo, actualmente, pues, les recuerdo a todos los que están viendo, que la película, pues, está colgada gratis, Joel, también, te invito a que, si tienes un chance, ya que estás ahí en tu casa, sin mucho que hacer, podrías conectarte al canal, y ver la película completa, ya que no lo has hecho antes, yo, la verdad, me haría muy feliz, ah, disculpa, tenemos otra pregunta, ya pagaste lo del duende, ¿qué duende? Ah, el duende, ese fue el duende, Miguelito, sí, pues, fíjate que, como ya no está el que me lo cobra, entonces, pues, ahí quedó, vamos, pero, ahí sí que le vamos a mandar un saludito al cielo, al grande, vos, porque, aquel, mira, aquel sí me da verga, pero, ni modo, vamos, así es, por eso te digo, le voy a cambiar el nombre, vos, bueno, bueno, eh, pues, sí, hermano, eh, ¿qué has pensado? O sea, ¿qué piensas sobre lo que te dije, no? No intentarás la vida del influencer, entonces. Mira, déjame pensarlo, déjame pensarlo, yo te llamo, yo te llamo, yo te llamo, dejémoslo ahí, no te quiero seguir xingando con esto, el trabajo, yo sé que ya te he hablado mucho de eso, y yo sé que ya no te llega mucho, entonces, dejémoslo ahí, la verdad, a mí, personalmente, me ha gustado mucho, pues, reencontrarme contigo, y tocar base, ver cómo has estado en los últimos 10 años, me alegra ver que estás bien, estás bien, a pesar de, bueno, no ha cambiado mucho, pero bueno, dentro de todo estás bien, ahí está, con tu viejo, con tu chela, tranquilo, ¿no? Sí, aquí estamos en lo mismo, y bueno, buena onda, todo Omar ahí, que me vio, por favor, muchachos, ya no me saquen la madre, es lo único que les voy a recomendar, y si pueden y me ven, invítenme una mi chela, mucha, no sean puras mierdas, lo único que les estoy pidiendo, pero por lo demás, ahí estamos vos, ahí me pasó la chela que me dijiste también vos, va, ahí te la mando por WhatsApp, entonces, quedamos así, gracias por la conversación, gracias por tu tiempo, gracias a todos los que estuvieron aquí hoy en live, y bueno, ya saben que pueden suscribirse al canal, si no han visto la película, la pueden ver también en el canal Best Picture System, y nada, pues esperemos que Joel nos vuelva a visitar, y se tome en serio esto de salir más en las redes sociales, en internet, y sacarle mejor provecho a su popularidad, gracias a todos, y buenas noches. Corre. Uno, cinco, tres pico, corre cabrón. Corre. Corre. ¡Tú eres un estúpido, 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 tú eres un estúpido, y tu estupidez, no tiene cura, y tu estupidez, no tiene cura, Estúpido, 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 estúpido. Gracias. Gracias. Gracias.